Bueno, compañeros, voy a traducirles un poco lo que dijo la compañera Jerónima. Bien sabemos, como organización adherentes a la otra campaña, que el compañero Juan, su lucha vive. Cuando estaba vivo todavía, compañero Juan, cuando fuimos en la cárcel cinco meses, el compañero Juan siempre estuvo presente, siempre llega a visitar a nosotros. Pero bien sabemos, compa, por qué fuimos encarcelados, por defender nuestra madre tierra. Y el compañero Juan también, también bien sabemos que el compañero Juan, él luchó por nuestra libertad en nosotros y también en defender nuestras tierras. Y juntos, compañeros, juntos vamos a luchar en defender nuestra madre tierra. Y la compañera es triste, como el compañero Juan ya no está aquí, es por eso la compañera. Es que la compañera Jerónima caminaron juntos en las invitaciones en San Cristóbal. Siempre participaba la compañera junto con el compañero Juan. Por la lucha del compañero Juan y por los otros medios y los otros compañeros internacional, luchamos juntos. Y gracias que nos encontró la liberación y estoy presente ante ustedes. Yo estuve en la cárcel cinco meses y veinte días. Pero el compañero Juan luchó, siempre llegó a visitar, a darle ánimo a nosotros. Y es triste, pero ya no está aquí, pero la lucha sigue. No nos vamos a descansar, compañeros. Tenemos que luchar para encontrar lo que queremos. Pues es todo donde escuché todo, compañeros. Y gracias.